¿Cómo funciona todo esto? Ven a decírmelo Phil Reiser Fénix presenta Giri Mario En este mundo ya estoy muerta y no renaceré ¿Cuál es su cuenta de Facebook? Mi cuenta de Facebook, aquí te la traigo Está en blog Está en la página web www.fmd.org Salvador www.fmd.org 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 ¿Cómo funciona todo esto? Ven a decírmelo. Hay alguien justo aquí, viviendo en mi interior. En este mundo ya... Phil Reiser Fénix presenta... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Giri Mario! ¿Qué te ríes de mí? ¿Qué te ríes de mí?